Esos dos mamones Tiene esa mujer y también maduro me lo voy a comer Y también maduro me lo voy a comer Los mamones que me da Los mamones que ella tiene Los mamones que ella da Así, así me gusta a mí Ay, así, así me gusta a mí Y a mí también Me lo voy a comer, sí también maduro Me lo voy a comer, sí también maduro Verde no se come, yo se lo aseguro Verde no se come, yo se lo aseguro Los mamones que me da Los mamones que ella tiene Los mamones que me da Los mamones que me da Esos dos mamones los quiero agarrar Esos dos mamones los quiero agarrar Me siento orgulloso si llego a chupar Me siento orgulloso si llego a chupar Los mamones a mujer Los mamones que ella da Los mamones que ella tiene Y feliz que yo me siento Los mamones que ella son mamones maravillosos Los mamones que me gustan Los mamones más alosos Maduro me gusta Maduro, me gusta, maduro, me gusta, maduro, me gusta, maduro, me gusta Y el que está adelante, dime tú, que desespera el que está atrás Trabajando el que se llega Los mamones a mujeres, los mamones que ellas tienen, los mamones que me dan, 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 Llegó Santiago, me acabo con todo Llegó Santiago, me acabo con todo Llegó Santiago, vista la diferencia del merengue Llegó Santiago, me acabo con todo